Ah, ya sabí. Ya pasaron 28 días. ¿Y esa toalla? Mejor tráetelas de plástico. Estás loca, irritan. Pero son a prueba de bajón. Cotex única es a prueba de bajón y es la única con doble malla. Una interna con poros que absorben instantáneamente hasta el flujo más abundante. Absorben, pero seguro irrita. También es la única con una malla antiirritante. Susceptible. Cotex única. Protección total sin irritaciones. Protección total sin irritaciones.